La familia Valdí, una muchacha, una mulata muy linda, muy agradable, con todos los vecinos de La Habana Vieja, el carro histórico. Se enamora de un hombre blanco, la familia la ignora porque era, es decir, un blanco con una negra no podía ser. Bueno, en el año 1890, logró enamorarse de ese blanco, disculpen que no me acuerdo el nombre. Tenía un novio mulato, con una relación muy difícil, ella se enamora de un conde, tampoco me acuerdo el nombre. En el año 1891, 92, 93, que es cuando ella muere, ella mata a ese español, le da una apuñalada, lo mata. Ese hombre está enterrado en la sociedad española que está aquí a dos cuadras del lugar. Ella muere por los problemas normales de salud, por lo tanto afín, la entierran en la tierra, no en una boda normal. El seo leal, como un hombre muy inteligente, buscando en la iglesia, porque antiguamente en la iglesia se asentaban todos los libros. Vamos a decir que fue en la catedral. En estos momentos, o en aquellos años, en aquellos momentos habían 14 Cecilia Valdés enterradas acá. Pero la verdadera Cecilia Valdés, del libro, de la historia. Del que se inspiró Cirilo. Exacto, Cirilo Valdés, está acá. El seo leal encontró el lugar, por los papeles. Averiguamos hace 20 años, donde estaba integrada Cecilia Valdés, de verdad. Esto era un lugar de tierra, aquí no había bóvedas. Esto se llama bóveda farsa. Lo de la farsa es, bueno, sobre la tierra, porque se hicieron ADNs, y la verdadera Cecilia Valdés está aquí. Bueno, sobre ella, ¿qué se hizo? Se hizo una zapata, se levantaron ladrillos, y se hizo una bóveda farsa. ¿Qué hicimos nosotros? Hace 10 años, 12 años más o menos, hicimos una reparación al lugar, y le pusimos a los pies de ella, el nombre de ella y la fecha, 1893. Esta cruz que es aquí, es la cruz de la época. Antiguamente, los corredores, los materiales de construcción y demás, hacían las cruces, hacían rejas, y le ponían la fecha, y los nombres de las personas. Encontramos en el botadero, que aquí había un depósito para botar basura. Encontramos la cruz del año, buscando, buscando, y encontramos este señor que está acá, hicimos el trabajo de poner la cruz, y una madera que está aquí abajo, de madera de broce, y madera, o sea, que ya está perdida hace más de 15 años. Aquí dice, Cecilia Valdés, 1893. Esta pieza es de Robles, hicimos ese trabajo hace más de 15, 10 o 15 años, no sé, más o menos, no sé, o sea, que tengo una buena farsa, sobre ella hicimos esa construcción. Ustedes, en el edad presente, le hicimos el trabajo. Bueno, ¿y qué le hicimos entonces? Bueno, poner una pieza de mármol allí, y fue a Cecilia Valdés, 1893. Y aquí descansan los restos mortales. Por supuesto. Voy. Voy. Y aquí...